Hice una recopilación de los mejores requintos de la patrulla a cargo de Neton Vega. El mejor requinto para mí es el 3, pero comenta aquí abajo cuál es tu favorito. No te olvides de dejar tu like y suscribirte para seguir trayendo más contenido como este. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!